ya estamos por fin en la estación de tokyo vamos a tomar el jinkansen que es el tren bala así que pasamos nuestro gear pass y ubicamos cuál es el andén en el que tenemos que tomar el tren que tenemos reservado si nosotros vamos a tomar el de las 8 3 que aparece ahí bueno en japonés pero el tren bala conocido como chinkansen es una red de trenes de alta velocidad en japón inaugurada en 1964 con la línea tokaido chinkansen que conecta tokyo y osaka diseñado para alcanzar velocidades de hasta 320 km por hora el chinkansen revolucionó el transporte en japón actualmente la red cubre aproximadamente 3.000 kilómetros conectando ciudades importantes como kiyoto hiroshima y hakata preparada si 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 o sea pensamos en que sea este a ver a ver veamos porque aparece obviamente en japonés pero en algún minuto irá a cambiar a inglés y nos vamos a la aventura ya ahora hay que buscar para acá el 11 bueno este vagón va relativamente desocupado porque bueno aquí los vagones están separados por cual están reservados y los de libre acceso el tren bala es famoso por su puntualidad seguridad y comodidad transportando millones de pasajeros anualmente sin accidentes fatales desde su inicio innovaciones como la levitación magnética prometen velocidades aún mayores en el futuro ya hemos llegado a la estación de kobe así que ahora vamos a buscar nuestra combinación para seguir a hiroshima y piare ya nos bajamos acá de jicar y si teníamos que ver el andenocho exactamente y aquí mismo y es aquí mismo es que llegamos acá se fue nuestro tren y llegó otro sí y ahora nos dicen que en dos más aparece nuestro tren nuestro tren sí porque ahí salen todos los trenes que paran aquí Misuho, Sakura, Hikari, Kodamu entonces nosotros claro íbamos a ir a buscar el andén número 8 pero acá también está listo este es el que tenemos que tomar, el Sakura el Sakura ya te haré cuéntanos acabamos de llegar a la estación de Hiroshima ya así que vamos a ver por donde tenemos que salir del ritmo y no puede estar tan largo pero nos dio un poco más de una hora veinte más o menos desde que cambiamos de tren sí así que no, bien y puntual sí, y puntual de hecho ni un minuto más ni un minuto menos de lo que decía la tarjeta o el pasaje por decirlo de la forma sí y ahora vamos a ver para poner creo que una chaqueta porque igual estaban cayendo gotas así que y ahí nos remanemos a seguir a la estación así que sigamos viendo viajamos como en un tranvía sí un tranvía igual que estábamos un poquito perdidos pero ahí vamos a ver que lleguemos a nuestro destino sí considerando nuestro nulo inglés y japonés no, nulo no pero un poquito un poquito ehm tuvimos que salir y claro nosotros pensamos que a lo mejor íbamos tomar una línea de metro o de subterráneo como le dicen en otros países pero no, es un tranvía sí la línea 1 y nos sirvió la suica sí también sí porque de repente se hizo un transporte público no soy desconocido sin pagar no sé cómo nos pueden tratar así que vamos a entrar un poquito esto es lo que nos con este clima bueno llegamos antes de la reservación una hora veinte momentos antes así que dejamos por nuestra las maletas y vamos a bajar a darme una vueltecita para después poder hacer el check-in y encontramos aquí bienvenido a Hiroshima en español sí, de hecho en sí o sí el check-in para todos es a las 3 de hecho ya llegaron algunos turistas como nosotros ehm que también están esperando entonces este es el hall del hotel ya estamos haciendo la hora para hacer el check-in en el hotel y vinimos a dar una vueltecita para aprovechar el tiempo estamos al costado del río motoyasu mira vamos a mostrar el río un poquito viene con harta agua y se ve limpio ya me gustaría que el Mapocho allá en Chile en Santiago fuera así o no? sí, no sé si se alcanza pero es como cae el agua la lluvia mejor dicho en el clima sí bueno y aquí nos encontramos con uno de los tantos monumentos que deben haber acá en Hiroshima Hiroshima que hace referencia a las víctimas del bombardeo o de de la bomba atómica que tiraron acá en Hiroshima sí así que ehm también vamos a ir en un momento más independiente esté lloviendo o no ehm al monumento de la paz para también poder ehm mostrarle imágenes y contarle un poquito más la historia de ese acontecimiento ya acabamos de entrar acá a la pieza del hotel y bueno la pieza es pequeñita ya tenemos los bolsos acá acá está la tierra jeje la cama un aire acondicionado tele un escritorio frigo bar bueno aquí para la basura botellas y vamos a revisar el baño importantísimo mira que está obviamente con su baño inteligente cepillos de dientes toallita y la verdad es que este similar es característica que el que nos tocó en 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 Akihabara pero eh este es un poco más antiguo esa es la impresión que yo tengo no sé si tu tienes si puede ser obviamente por la ubicación o más que eso por la ciudad puede ser pero si o sea que yo creo que todos cumplen más o menos como con lo mismo estándar eh si ese es el asunto en si eh en este caso en este hotel que nos estamos quedando contempla decirlo algo que no contemplaba es la aventura o sea para nosotros igual es un detalle porque nosotros no nos complicamos por eso pero es algo que vamos a aprovechar ya nos vamos a movilizar para seguir con nuestra aventura acá en Hiroshima en nuestro próximo vídeo visitaremos la cúpula de Hiroshima también conocida como el memorial de la paz de Hiroshima es un monumento que marca el sitio de la explosión de la bomba atómica el 6 de agosto de 1945 originalmente un edificio de promoción industrial quedó parcialmente destruido pero en pie tras la explosión ahora es un símbolo poderoso de la paz y un recordatorio de los horrores de la guerra nuclear declarada patrimonio de la humanidad por la unesco en 1996 la cúpula de Hiroshima atrae a visitantes de todo el mundo que rinden homenaje y reflexionan sobre la importancia de la paz mundial